Música Estamos con el señor alcalde Ale Roberto Santos este día en este importante donativo de medicamentos que van a hacer al Centro de Salud de Polo Nuevo y a los diferentes centros de salud del municipio. Señor alcalde, ¿en qué consiste esta entrega de medicamentos al Centro de Salud de Polo Nuevo y posteriormente su distribución? Bueno, esta es una gestión que nosotros hacemos a través de ONG con la alcaldía que me honra en presidirla con mucho orgullo y la verdad que nosotros sabemos la necesidad que existe en los centros de salud ya que el gobierno en sí no tiene la capacidad en totalidad de abastecer con medicamentos a lo que es todos los centros de salud. En este momento nosotros le entregaremos al doctor aquí aproximadamente un millón de lempiras en medicamentos que lo conseguimos con una ONG para que sea destruido en los centros de salud del municipio de Petoa y también aquellas aldeas aledañas como las que están aquí que no son del municipio que también tienen derecho a la salud. ¿A través de quién se ha conseguido este importante donativo, señor alcalde, o por gestiones municipales? Bueno, esta es una gestión municipal. Recuerda que aquí nada le mandan a uno. Uno tiene que pedir para que le den. Esa es la organización CEPUDO, que nosotros le escribimos desde hace años, pues estamos haciendo gestión con ellos y cada seis meses aproximadamente le estamos entregando esta donación a los que son los centros de salud. Medicina que muchos, muchos habitantes del municipio de Petoa, como es para la diabetes, la presión, también para aquellos que padecen de estrés, diclofenaco y pues otro tipo de medicamentos, antibióticos, ya que a veces el gobierno no tiene la capacidad para mandarlo acá, nosotros como autoridad lo hacemos, porque es nuestro compromiso, ya que lo debemos a Dios y al pueblo. Señor alcalde, en cuanto a mejorar el sistema del centro de salud, tanto que el municipio lo pide, ¿qué se puede hacer o la alcaldía está haciendo gestiones o algo para mejorar la atención del centro de salud? Bueno, recuerda que ya es de infraestructura y salud tiene su propio presupuesto, pero también nosotros podemos apoyar en lo que estemos... A través de gestiones. A través de gestiones. ¿Algo más para el municipio que usted pueda agregar, señor alcalde? No, solo simplemente pues que sigan confiando en nosotros, que mientras otros no hacen las gestiones, nosotros las hacemos. ¿Cuáles palabras, doctor? Muchas gracias, señor alcalde, le agradecemos a nombre de todo el pueblo del municipio de Petoa, porque realmente en el centro de salud ahorita no tenemos nada, y esto pues va a paliar un poco la gran necesidad que tenemos de medicamentos, para pacientes hipertensos, para diabéticos, para asmáticos, antibióticos para los niños que prácticamente lo han estado comprando este medicamento. Gracias, señor alcalde, de gran ayuda para el municipio, tenga la plena seguridad que este medicamento va a ser llegado a la gente que lo necesita realmente. Nosotros siempre lo hemos caracterizado por eso, por hacer las cosas bien transparentes, y definitivamente la alcaldía los ha apoyado bastante, grandemente, todo este año tan duro que ha sido para la salud en el municipio. Hemos tenido epidemias de chikungunya y dengue, la corporación municipal los apoyó grandemente en la fumigación de varias aldeas, y es así como hemos mermado los casos de chikungunya y dengue. Han bajado bastante, ¿verdad? Y definitivamente pues un agradecimiento en nombre del pueblo de Petoa, de todo el municipio, que realmente nosotros nos sentimos bien satisfechos con esta ayuda que nos está dando la municipalidad, y pues tengan la plena seguridad que esto va a ser gran ayuda para el pueblo. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Tino Rivera, que él es el representante del Centro de Salud del Pueblo Nuevo.